Un pandillero abatido a tiros dejó un enfrentamiento armado en una colonia en Apopa, precisamente, donde anoche una patrulla policial se incendió por un cortocircuito. Fidel Tolosa con el reporte. La policía montó un operativo en la colonia San José, Vista Bella, número 2, en Apopa, donde se procedió a un registro de vehículos, mototaxis y otros. En el marco del operativo, la policía se enfrentó a tiros con un cabecilla de pandillas identificado como Gustavo Adolfo Turcios, alias El Player, quien falleció producto del intercambio de disparos. Un operativo policial en la zona para tratar de ubicar sujetos que delinquen en este sector y este es un cabecilla de pandillas de esta zona, que hoy se ubicó temprano y se enfrentó a disparos con el personal policial falleciendo en el incidente. Este operativo se registró en la zona donde una patrulla policial se habría incendiado anoche. Las autoridades se encargaron de desmentir que había sido quemada por estructuras criminales. Esto quizás es de virtud de información, porque se está manejando que los pandilleros quemaron eso, es una información totalmente falsa. La policía además llevó a cabo registros en viviendas en la lotificación San Andrés, siempre en Apopa. Las autoridades llevaron a cabo algunas capturas en vías de investigación. Fidel Tolosa para Tele2.